Tras seis meses de preparación, en desarrollo web Frontem y JavaScript, 20 mujeres se gradúan en laboratoria, con un jacatón de 36 horas seguidas, en el que responden a un reto tecnológico planteado por las empresas Bosch, AstraZeneca, Texico y CompuSoluciones. Las graduadas son los talentos más prometedores de 120 mujeres que aplicaron para esta convocatoria y optaron por esta alternativa de capacitación en tecnologías. A diferencia de otros programas, laboratoria no exige título ni dominio de inglés para ingresar. De esta forma se abrió la oportunidad para participar a Alejandría Lagos, diseñadora autodidacta, quien explica de qué se trata el reto del jacatón. Yo estoy trabajando con Texico, que es la empresa con la que nos propuso el reto. Va a ser una aplicación web donde puedes registrar y controlar tus gastos e ingresos y te da como un balance, creo que por día y por mes de tus ingresos. Entonces, por ahorita estamos checando justamente tus requerimientos para empezar a trabajar. El origen de Laboratoria es una agencia de desarrollo web de Lima, Perú, que identificó la carencia de talento y que hoy tiene presencia en Chile, Brasil y México, con más de 800 graduadas. El 80% fueron reclutadas por una empresa tecnológica tras haber cursado el programa académico, indicó Ana María Martínez, CEO de Laboratoria. Era impresionante como era más fácil conseguir clientes que el talento que se necesitaba para desarrollar esos productos que exigían los clientes. Entonces, ahí nos dimos cuenta que teníamos un problema nosotros y que el problema no solo lo teníamos nosotros, sino lo tenía el mundo entero. Era muy difícil conseguir talento, que supiera las tecnologías que querían los clientes y sobre todo era imposible conseguir mujeres. Es decir, porque por razones absurdas de estereotipos que nos siembran desde chiquitos y a lo largo de nuestra vida, a los hombres se les estimula más a estudiar este tipo de carreras y a las mujeres se les alejan. Entonces, nosotros mismos como emprendedores nos dimos el reto de crear una escuela que desde su inicio se llamó Laboratoria. El fin de Laboratoria es lograr que sus graduadas obtengan un empleo y únicamente cobra por sus servicios si son colocadas. El programa se paga con el 15% de su salario durante 24 meses. Señal informativa, Georgina García Solís.